Hey, hola, muy buenas. Si te gusta la aventura y las montañas, bueno y los glaciares y los bosques milenarios y todo lo salvaje, tal vez hayas pensado en visitar Alaska, pero en lo que no has pensado es en los osos. Y no, no, no me refiero al inofensivo Winnie the Pooh, sino a osos negros, grizzlies o incluso osos polares. Son fuertes, habilidosos, buenos corredores, nadadores, solo les falta volar. Y por ello, hoy desde Yatiseguros vamos a darte unos consejos para evitar su ataque. Porque la mayoría se producen por comportamientos inadecuados por nuestra parte. Equípate. Ir armado es parte de la cultura norteamericana. Tú vas al super y puedes comprar tobates, aguacates, unos plátanos y justo al lado te puedes llevar también una pistolita por si las moscas. Pero nosotros que estamos menos acostumbrados, pues podemos coger una bocina de aire a presión, unas bengalas por ejemplo, o un spray para osos. Evita el encuentro. Acampando. Elige espacios abiertos. Comprueba que no hay restos de comida o indicios de que haya estado un oso, como excrementos o arañazos en los árboles. Mantén un olor neutro. Joder. El olfato es su sentido principal. Gasolina, pasta de dientes, desodorantes, todos esos olores los atraen. La comida lejos de la tienda de campaña. Ahí existen hasta contenedores antiosos. Y si no das con uno, átalo todo en lo alto de un árbol. En cuanto a cocinar, también hazlo lejos de la tienda de campaña. Y si puede ser, cerca de un río. Lava todos los utensilios con agua limpia o arena del río. Y quema los restos de comida. Sí, sí, dales fuegote. Caminando por el bosque. Sobre todo, haz ruido. Si vas con más gente, hablad entre vosotros, tocad las palmas o ataros unas campanillas en la mochila. Camina en grupo y sobre todo, no te separes. No lleves perros, a no ser que estén entrenados. Por el contrario, el olor puede atraerlos o retarlos. Y eso hace que los osos se pongan agresivos. No sé cómo hacen los osos. Vale, hasta aquí todo bien. Lo has intentado evitar, pero... Te has encontrado un oso. Pues tranquilo, que aquí el Tito Telmo también tiene unos consejos. Mantente tranquilo. Lo sé, es difícil. Yo estaría acojonado. Tú observa a ver cómo reacciona el oso. Ante todo, no salgas corriendo. Quédate quieto y no le mires a los ojos. Háblale con voz relajada. ¡Hola, cosa bonita! ¿A que no me vas a arrancar la cabecita? ¿No, pequeñín? Y poco a poco empiezas a echarte hacia atrás. Y si te sigue, te paras de nuevo, ¿vale? Importante. Evita estar situado entre un cachorro y su madre. Esto comentan que es la regla número uno, así que tenedlo en cuenta. Si el oso se pone a dos patas, no significa que vaya a atacarte. Solo quiere reconocerte. Olerte mejor. ¡Qué simpático, eh! Y si nada, esto funciona, pues... Olvídate. Nah, es broma. Todavía te queda alguna opción. Parecer más grande que el oso. Alza los brazos, juntaros si vais en grupo y sobre todo, haced ruido. Y si estás dentro de la tienda de campaña, utiliza los utensilios para asustarlo y que se vaya. Vete, por favor, vete, vete, no me hagas nada. Así, no, bueno, eso no, no lloréis, por favor. Vale, no quería llegar a este punto del vídeo, pero... Supongamos que además de encontrarte al oso, te ataca. Uno, no corras. Dos, no trepes un árbol. Y tres, hazte el muerto. No os lo toméis a risa, son consejos 100% reales, aunque yo esté aquí haciendo bromitas. De verdad, son útiles. Mirad, cuando os hagáis el muerto, túmbate boca abajo, abre las piernas y ponte las manos sobre el cuello. No, en serio, con esa técnica podrás evitar que el oso te dé la vuelta. Y mientras ocurre todo esto, tú mantén la calma y no hagas ruido hasta que se aleje. Los osos son más fuertes y habilidosos que los humanos. A no ser que seáis como yo, mirad, mirad qué bíceps. Ellos solo quieren comer para pasar el invierno, reproducirse y cuidar de sus cachorros. Casi como nosotros, ¿no? La cosa es que somos nosotros quienes estamos en su territorio, por lo que somos los invitados. Hay que respetarlos. Esperamos que os hayan gustado los consejos de hoy y que por suerte no tengáis que vivir ninguna de estas situaciones. Recuerda los tres imprescindibles para todos tus viajes, vuelos, hoteles y un buen seguro de viajes. Pero tranquilos, de eso último ya nos encargamos nosotros. Suscríbete al canal para estar al tanto de futuros vídeos. Síguenos en Instagram porque subimos fotos chulas e información adicional y las últimas novedades. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.